Lo último en Noticias Caracol. Presten atención porque una nueva emergencia se vive en el municipio de Río Sucio, en Chocó. Hace una semana, recordemos, 83 casas desaparecieron por un incendio. Ahora, la creciente del río Atrato amenaza con llevarse a 100 casas. Este es el reporte de su alcalde, Conrado Aloches. Río Sucio es un municipio que está en alto riesgo. Y debo manifestar el día de hoy para evitar que a futuro suceda una catástrofe peor como la que hoy nos embarga, que es la incineración. Nosotros, hoy en el municipio de Río Sucio, en la ribera del río Atrato, tenemos 120 casas, viviendas que están en riesgo. En este sitio se fueron más de 14 viviendas que estaban aquí. Se fueron río abajo en el momento de erosión. El río se las llevó. Afortunadamente fue de día y no de noche, porque si es de noche, estoy seguro que tuviéramos que lamentar. Ese asiento y más de viviendas que se fueron aquí, hoy observamos cómo están en alto riesgo que se pueda ir río abajo. A medida que el río va aumentando, siguen viviendas en riesgo. Están en la ribera del río Atrato y lo que esperamos es que el gobierno nacional, a través de la oficina de gestión de riesgo, nos puedan ayudar para que estas viviendas, estas personas las podamos reubicar. También pedimos que el gobierno nacional nos pueda apoyar en este espacio exactamente con la ubicación de un muro de contención en este espacio, para que ese muro de contención en este espacio pueda contener la erosión y no podamos vivir este flagelo. Ya Río Sucio ha perdido más de cinco calles, más de cinco calles, producto a que el río Atrato se ha llevado estas viviendas. Hacemos ese llamado, ese clamor, para que nos apoyen. Y sé que si el gobierno nacional nos ayuda con esto, las cosas van a salir mejor.